Doña Eladia Neira, madre de Editha Guerrero, evitó pronunciarse sobre la libertad de su yerno Paul Olórtiga. Tampoco respondió sobre la manutención de sus nietos, entre otros temas que involucran tanto a su familia como a los Olórtiga Contreras. La suegra de Paul pasó más de una hora en la tumba de su recordada hija, hasta donde llegó acompañada de su familia. El Señor los cuida, los proteja y la Virgen María los ilumine, el Espíritu Santo les dé su bendición y siempre que la luz del Espíritu Santo que esté en cada uno de ellos. Porque yo sé que Editha está en el cielo y ella está rezando por todos sus fanes. Así es, y yo sé que un día nos vamos a encontrar con él en el cielo. Gracias, hermano. Así como Doña Eladia, también llegaron durante el Día de las Velaciones varios seguidores de Editha Guerrero, los fans pusieron flores a su tumba, hablaron con su fotografía y también pidieron que la justicia haga su trabajo. No sé, o sea, si es de que él tiene algo que pagar, pues tiene que pagar, la justicia ya se encargará, pues no, y que todo sea lo legal. Uy, la recordamos con mucho cariño, con mucho amor. Una mujer de ejemplo, de valentía. Pero al mismo tiempo venimos a, yo por lo menos de mi parte he venido a esta tumba a pedirle a Dios que le dé entendimiento a los jueces, a los fiscales, a ambas familias para que no se cometa una injusticia realmente.